Claudia Lizaldi Mijares llegó a Nuevo Laredo para presentarse en el séptimo congreso IUV denominado Sé tu propio héroe. La mexicana impartió una conferencia en las instalaciones del Teatro Principal del Centro Cultural a cintos de jóvenes estudiantes de diferentes preparatorias y universidades de esta ciudad fronteriza. Durante su presentación explicó a los jóvenes neolaredenses cómo poner en práctica su creatividad para convertirse en seres humanos sumamente creativos quienes podrán enfrentar problemas, circunstancias o cumplir sueños y metas. Asimismo, explicó sobre la importancia de bajar al consumo de carne, pescado y de pollo, pues explicó que es un beneficio para el ser humano y al mismo tiempo se le hace el bien al planeta, pues actualmente existe un problema alimenticio en el que aún se puede hacer algo y tomar acciones para solucionarlo. Por último, invita a los jóvenes a desconectarse un poco más de los aparatos digitales, ya que la comunidad hoy en día se encuentra intoxicada de mala información que se obtiene a través de los celulares. No, no. Tu sistema de creencias, que es el que hace que la salida como la veis, tiene 100% que ver con tus papás, la religión o no religión en la que te crearon, la educación que recibiste cuando te salieron. Las veces que te dijeron no, ¿saben cuántas veces les han dicho que no en la nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan bravo? Decís a sí mismos, a sí mismas, sí, sí puedes.